A mí, es cierto de que si nosotros decimos que quiero esto, hay que decir si puedo hacerlo, si lo voy a hacer y hay que lograrlo. En mi caso, yo saqué el segundo año de bancherato. En ese año me tocó hace un millón. Entonces yo no sé, me quedé así como, no sé, ya no puedo más, ya no voy a seguir. Yo hasta ese momento ya no he seguido estudiando en el futuro. En mi caso pienso seguir, ojalá y que mi sueño sea la realidad, que es lo que yo quiero hacer. Yo sé que si yo quiero y mi esfuerzo, yo sé que lo voy a lograr. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros nos proponemos algo y si nosotros queremos, lo tenemos que lograr. Sabemos que si queremos, lo podemos lograr. Hay que ser solidarios. Si nosotros vemos a alguien y sabemos que necesita ayuda y que nosotros lo podemos hacer, hay que hacerlo. Si nosotros podemos y queremos, lo podemos lograr. Trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen, sembrando la tierra. Si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.